Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad Otro jueves de esos que no se dejan besar No eran las esquirlas del rencor, eran telarañas en el corazón Una flor con lagañas, un desamor sin amor Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me sale ni dormir No le pongas miel a la verdad, que siendo muerto es de tanto resucitar Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones Otro jueves que no sabe bajarse ni los pantalones